Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Día de un Aroma. Deseo que estén teniendo un feliz y bendecido día, que lo estén pasando maravillosamente bien. Mis chulas, el día de hoy traemos videíto de Abriendo Perfumes, un perfumito que llega a formar parte de la colección, una fragancia sencillita y carismática, un perfume que probé el año pasado, chicas, en una tienda departamental, que andaba yo en busca así como de un perfume fresquecito para el veranito, rico, un floral ligero, jabonosito. Bueno, pues me encontré con esta belleza, en ese momento no lo compré, solamente lo percibí. Y pues por aquí lo tenemos, chicas. Y les hablo de un flanker de Eternity, les hablo de Eternity Moment. Eternity que fue todo un clásico que por ahí conservo porque me encanta y me trae grandes recuerdos. Y bueno, este Eternity Moment viene en esta cajita en color rosa, un rosado pastel muy bonito. Viene en 100 mililitros en concentración agua de perfume. Por la parte de atrás, chicas, vienen todos los ingredientes. Lo voy a acercar para que lo puedan ver. Ahí se alcanza a ver todos los ingredientes, dónde está elaborado. Abajo podemos encontrar el código, el código de barras y el código del perfume, que siempre deben de revisar para que vean que es 100% auténtico. De hecho, hay una página donde ustedes pueden checar cuándo se elaboró su perfume. Y bueno, pues por aquí arriba viene completamente sellado, no lo ha abierto, dice Kelvin Clay. Lo vamos a abrir, chicas. Vamos a abrirlo para probar esta monada, que es un perfume muy, muy bonito. Lo voy a abrir con cuidadito porque siempre guardo las cajitas, las conservo. Bueno, yo tengo los perfumes sin caja porque los tengo adentro de un mueblecito. Pero todas mis cajas trato de guardarlas arriba del closet. Porque los perfumes pierden el valor sin la caja, chicas. A la hora de intercambiarlos o de venderlos, que por lo regular solía hacerlo anteriormente en los grupos, que un perfume no me gustaba y lo intercambiaba. Bueno, pues con la caja se puede comprobar que el perfume sea 100% original, ya que pues como les digo, tienen códigos, el código debe de coincidir con el perfume y todo eso. Y bueno, pues adentro viene así. Vamos a abrirlo. Y viene así. ¡Ay, qué bonito está! Se parece mucho a la botella de Eternity tradicional. Solamente, bueno, la diferencia. Este se destapa, el otro no. El otro ya trae la tapa fija y trae el atomizador por ahí incluido. Está muy bonito. El cristal está muy bonito. El color es un color así como duraznito. Totalmente transparente. Tiene mucho vidrio y la botella es bastante pesada. Me gusta el diseño, chicas. Se me hace muy minimalista, muy bonito, muy femenino. El color, me da ternura ver este perfume. Y bueno, los códigos que les comento los pueden checar aquí. Ahí, miren, trae los códigos. En color negro. Y lo demás son ingredientes y toda la demás información que suelen traer los perfumes. Y es como lo van a checar con la cajita. Por ahí, como les comento, les voy a dejar en cajita de descripción esa página donde pueden ustedes verificar en qué año se creó el perfume. Su perfume, el que ustedes tienen en sus manos. Y bueno, pues, esta es una fragancia de la línea olfativa floral para mujeres. Se lanzó en el año 2004. Y dentro de las notas que vamos a encontrar en este perfume, vamos a encontrar lychee. Me encanta lychee. Riquísimo. Frambuesa, melón, guayaba, peonia. Vamos a encontrar jazmín, lirio de agua, flor de pasionaria, almizcle, palo de rosa del Brasil, madera de cachemira y sándalo. Y bueno, pues, vamos a atomizar esta ricura. Ay, tiene un atomizador muy, muy lindo. Ay, me encanta. Recuerdo perfectamente cuando lo probé. Es muy bonito este perfume. Es un perfume que brilla. Es un perfume fresco. Es un perfume limpio. Un perfume donde predominan muchísimo las flores. Se siente cítrico en un inicio, pero rápido salen todas esas flores. Es este muguet de flores rosadas, recién cortadas, frescas. Sobre todo, chicas, el lirio de los valles. Siento que es una nota que se destaca mucho. Que suele hacer en los perfumes, perfumes limpios, perfumes jabonosos. Cuando tienen muy marcada la nota del lirio de los valles, así es como van a sentir el perfume. Y bueno, pues, también siento mucho la peonia. Siento estas dos flores acompañadas y un puntito de frambuesa dentro de todas esas flores jabonositas, ricas. Me parece un perfume suave, ligero, coquetón. Es como una caricia la piel de flores jabonosas, limpias. Me encanta, chicas, para primavera, me encanta para verano. Me gusta para días relajados, pero también considero que es un perfume versátil. Un perfume que yo sí me pondría para ir a desayunar con las amigas a un cafecito rico, echarla platicada. Y también lo utilizaría para un evento social de día. Me gusta mucho. Ay, está riquísimo este perfume, de verdad. Para todas aquellas que tienen muy presente el Eternity tradicional y no les gusta porque sé de muchos que me dicen es que yo no lo tolero, es que me duele la cabeza, porque es un perfume muy noventero el Eternity original. Y es un perfume que sí llega a cansar al olfato si no estás acostumbrada a ese tipo de olores tan potentes, tan fuertes de los años 90, que personalmente a mí me encantan. Y quedan muy bien con mi pH y son perfumes muy duraderos, pero si no te gustó ese perfume, de verdad, no te dejes llevar porque diga Eternity. Pruébalo porque este es un encanto. Es un perfume bien bonito, chicas, bien lindo, económico, porque no es una fragancia súper costosa. Es una fragancia muy femenina. Es una fragancia que se puede convertir tu día a día. Es una fragancia, si ustedes me preguntan a cuál se parece, se parece por ahí a Bright Crystal. No digo que sea igual, pero tiene así como esa onda de perfume ligeramente floral, dulcecito. De hecho, comparten el litchi, comparten también la peonia y el lirio de los valles, la versión tradicional de Bright Crystal. Está muy bonita, muy rica. Bueno, pues este perfumito puede que ahí ande sintiéndose ligeramente parecido, aunque este lo considero un poquito más, no podría decir señorial porque los perfumes no tienen edad, pero más maduro. No me parece tan jovial, tan juvenil. Lo veo en una mujer de 30 años, bien arreglada, bien vestida, linda, preciosa, chula como somos todos nosotros. Lista para ir a una fiesta de día en un jardín rodeado de flores. Yo y mi imaginación, ¿verdad, chicas? Pero eso es lo que me hace pensar al esprayar esta linda fragancia. Y bueno, pues también si estás en busca de un regalo que no sea tan costoso y que huela bastante bien, este también es un perfume que te recomiendo muchísimo, ya que está bueno, bonito y barato. Y bueno, mis hermosos, pues hasta aquí llegamos con este Abriendo Perfumes. Espero que les haya gustado. Si ya conocen el perfume, a mí me encantaría que ustedes me platicaran. Ya lo conozco, me gusta, no me gusta, me dura, no me dura. Y por ahí yo les voy a estar haciendo la comparativa con el perfume original, que es el Eternity. Besitos, bendiciones, adiós.